Como no es bueno en Estados Unidos, ¿dónde están los días? Es que el ordeño así Eduardo se facilita para todo, así como lo maneja usted se facilita para todo Que esto es una de las cosas que yo le digo a la gente y esto Tenía este ordeñadero acabado de piso y de techo, y ayer me traje las hojas Y a mí me corté ese aiguador de toda la ordeña Y la gente aprovecha los sitios para ordeñar y ahí puede, todas las buenas prácticas las puede hacer ahí en ese pedacito La vaca se come el frito tranquila, no la están molestando No está usted inquieto ordeñando No, ella hace todo, hace todas las buenas prácticas las hace ahí Pero lo que no me gusta mucho es inyectarlas aquí No, es que lo ideal no es inyectarlas ahí Sí, porque ya se me arisquea, pero ahí tengo una arisca No, lo que usted le haga ahí de inyectar y cosas Usted sabe que ellas, eso sí lo van, se van acordando Pero sigue siendo el sitio muy agradable para usted ordeñar Y muchas personas que tienen solo 10 o 15 vacas Y se organizan sitios de estos en la finca Y pueden hacer bien el oficio Hacen bien el oficio Y se ayudan los potreros No, no, poquitos es que casi no he visto de estos así Pero son muy útiles, mucho Ya la cosa es que la gente tenga ganas y sean curiosos y lo hagan La guagua la tienen ahí Y el techo un par de latas y ganas Y ganas, no más Y ganas, y no más No necesitan más Ganas de hacerlo No, 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 está muy bien ¡Gracias! Gracias.